Los conductores mostraron su descontento por el caos vehicular que ocasionó el inicio de la obra vial en Codesa. Esperan que los trabajos no generen mayor congestión en el tránsito. Es martes y filas interminables de vehículos como estas son las que les molestan. No se oponen a la obra de rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la vía Codesa, pero era justo para los conductores. Entonces culminan primero los trabajos en los otros dos accesos de sur y norte de la ciudad de Esmeraldas. Para evitar la congestión vehicular fueron las palabras de Walter Prado, taxista desde hace 20 años. Está bien que comience la obra, pero yo pienso que debe ser planificado. Primero deberían haber terminado la calle de acá de la propicia, que esté bien habilitada para rodar por ahí, circular por ahí. Terminar la de acá de la carretera del basurero, que está llena de huecos, llena de baches y es un caos terrible. Van a iniciar, pero ¿cómo es posible que inician teniendo otras obras que aún no terminan? Terminen las obras que han empezado y empiecen con las nuevas, pero terminen lo que han empezado. Manifestó que al ejecutarse trabajos de mejoramiento en las tres vías, Codesa, las propicias y el basurero, muchos se llorarán en las filas de vehículos que se podrían formar, por los que les tocará salir con algunos minutos de anticipación a sus lugares de destino. Yo vengo acá hablando con los señores de acá y les pongo eso. Me dicen que no, que no pueden parar la obra, que tenemos que la ciudadanía aguantar el tráfico, el esto. Entonces le digo y pensemos al más allá, esto se hace un caos, hablemos de una emergencia, un incendio, una ambulancia, todo hecho un caos, ¿por dónde van a circular, cómo van a circular, cómo van a llegar a las emergencias? Ahora, se sabe que Ecuador está en un estado de emergencia, no sabemos si va a venir un terremoto, un maremoto y las calles caotizadas, ¿cómo sale el pueblo? Dirigentes de la transportación piden paciencia. Aunque la congestión vehicular los perjudicará en sus carreras, consideran que será por un tiempo, para luego con una mejor vía, no sean sus vehículos los que se dañen. Y me da pena por los señores que tienen vehículos, cómo se les daña su vehículo, cómo se les daña su vehículo, cómo se les destruye el vehículo. Aquí no se puede transitar enmeralda, se le dañan rótulas, se le dañan terminales, se le dañan amortiguadores, se le dañan las llantas, se le revientan las llantas. Aros se tuercen, la suspensión se quebranta, el pedal está lleno de huecos. Por otro lado está Tomás Coveña, quien tiene un taller mecánico y dice que son decenas de automotores que llegan con diferentes daños, provocados por los bachas en las calles. Y si es de noche o llueve, muchas veces no los ven y aquí surge el problema. Lamentablemente es así, están trabajando en las tres, pero lo que hemos conversado con el señor alcalde es que va a haber un carril, incluso en esta misma calle donde estamos, va a haber un carril donde van a poder transitar los vehículos con la orientación de la jefatura de tránsito, de los policías, en función de que esté un poco normal el tránsito. Yo sé que no va a estar normal, normal, pero vamos a tener que tener paciencia. Significa que vamos a tener, digamos, mayor movilidad, los vehículos van a las calles a estar tratados de mejor manera, y en ese marco quienes van a salir ganando definitivamente es la ciudadanía. Con imágenes de Daniel Pérez, Andrea Chere, Telecosta.